Asociación de la Empresa Familiar de la Provincia de Alicante, AEFA, con más de 170 asociados. Se trata de la asociación más numerosa de sus características, pese a ser la única de ámbito provincial. Ha presentado el primer código ético de la asociación. Este es un momento muy importante para AEFA porque después de 27 años de trayectoria era el momento de los valores esenciales que están desde su inicio, desde que los fundadores crearon la asociación, pues los vamos a constatar por escrito en este primer código ético. Los 27 años de trayectoria han pasado a recopilar los valores esenciales desde su inicio. Valores como el esfuerzo, la honestidad y la transparencia. Creemos en ello firmemente, no teníamos ninguna obligación de hacerlo, pero creemos que además en este momento es un momento en el que la sociedad debe cambiar hacia todos estos valores. Así que estamos muy contentos. La presidenta de AEFA, Maite Antón, considera que es un buen momento para presentar este primer código ético, ya que la sociedad debe cambiar hacia una sociedad con valores.